La verdad es que me carasco. Tengo que hacer algo para opinar. Es un ejemplo, pero necesito una idea. Estoy intentando asustar a ti. ¿Para qué me aguanta? ¿Y qué salió? No son ni las 10 de la noche ni yo ya estoy. Tengo odiado con el director y el director. Algunos alumnos tienen unas fotos bastante afortunadas. Vini Doxum está aquí y ha pensado poner algunas caras contra fotos de animales de granja y hacer que la gente voltea a la noche. No hay un bares de personas que nos deja la idea de comparar personas. Y el raíz de la vida no hay un indicar asunto, ya que la palabra no tiene escamas indicadas y que se asignara un número para indicar lo más difícil que destacar a personas que no se hacen virones o todo. Primero enviaré un montón de personas. Por descanso, el barrio tiene un director que es un cliente de tranquilidad, así que voy a tener que indicar las fotos de la presidencia. Vini Doxum. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.